Las muñequitas, las reinas Y yo siento que volví a nacer, desde el momento en que te conocí Mi reina linda, desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué, desde ese día ¿Cómo dice? Mi reina linda, desde que de ti me enamoré Menos mal que tuve suerte y pude Creo que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido enamorarme Desde que este amor bello perdure todo el tiempo Te complasco en todo lo que siento Y piensas en mí en todo momento Tierra son es para vivir, para descansar y descansar Tierra son es para ser feliz, disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte, consentirte, extrañarte y pensar Ser de piel y tenerte Tierra son es para amarte, lo juro Lo siento por ti, mi amor No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo Enamorarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias por haber venido! ¡Gracias! 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 Aquí hay mucha gente testigo De cuánto he luchado Por seguir mi carrera adelante Y estoy contento porque se están dando las cosas Y todo gracias a Dios Y gracias por el apoyo de ustedes ¡Repítelo! ¡Daniel Orozco! ¡Gracias! ¡Ay, Ángel Daza! Saludos a tu papá ¡Futuro gobernador de la Guadira! Y no me quede espacio para nadie, soy solo tuyo Porque de otra no hubiese podido conquistarte Lo que Dios te hizo fue para mí, eso no es seguro Porque de otra no hubiese podido enamorarme